Se enfrentaron una veintena de participantes de toda la comarca, dos de los cuales se clasificaron para la final del sábado en la Plaza de Toros, en la que habrá presencia de referentes nacionales de este estilo. La ronda clasificatoria esta noche será en la Estación de San Roque. Asistieron a la primera de las batallas de Gallos el concejal de Juventud David Ramos, la teniente de alcalde del área de la Bahía Mónica Córdoba y la también Edil Mercedes Serrano. En el escenario de Puente Mayorga se pudieron presenciar grandes cruces de rimas improvisadas, con la presión del tiempo en contra, con emparejamientos de dos, es decir, de uno contra uno, por batalla y de estilo libre o freestyle. Tras la cita este jueves, otra veintena de aspirantes en la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque le seguirá este viernes la Batalla de Gallos en el recinto ferial de Guadiaro. El sábado, a partir de las nueve y media de la noche, se disputará la final en la Plaza de Toros, en la que participarán los clasificados en las eliminatorias de los tres días previos, así como algunos de los referentes nacionales de este estilo de música, como Sweet Pain y NQP.